Yo de verdad que felicito a la gente que se está esforzando por esta movida, de verdad. No me considero una persona que yo esté constantemente esforzándome, como muchas personas que yo veo haciendo eventos en lugares, no voy a decir la palabra rural para no ser despectivo, pero sitios muy recónditos, ¿sabes? Sitios muy limitados, y sin embargo hacen su esfuerzo, tienen sus amplificadorcitos, su cuestión, y lo están haciendo, no se rinden, bandas que como pueda también están promocionándose, me parece genial. Estamos atrasados, lamentablemente nos atrasamos con este sistema de gobierno que en algún momento hablaremos ya de eso, y bueno, no es momento de culpar, pero sí de solucionar, y veo que las bandas lo están haciendo, y de verdad que de mi parte yo me quito el sombrero con eso. Cada vez veo flyers de conciertos en sitios recónditos, de verdad, y me parece genial, y siguen saliendo bandas, a pesar de los pocos recónditos.